El final de la tercera temporada dejó a todos los fanáticos de la serie completamente sorprendidos y al mismo tiempo pensativos imaginando. ¿Será que el papá del cachorrito de Blue es realmente Mackenzie? Hemos recopilado 8 evidencias que prueban que el propio dibujo ya daba pistas de que estos dos amiguitos de la infancia se casarán algún día y formarán su propia familia. Así que revisa todo con nosotros y únete a esta ola porque comienza un nuevo episodio de Cine Wave. Tal vez ni lo recuerdes, pero la primera vez que Mackenzie aparece en el dibujo no dice una sola palabra, ya que está dormido. Esto se debe a que vemos al pequeño Border Collie acostado en su cama mientras Bluey pasa volando con los murciélagos, ya que estaba soñando que era una murcielaguita en uno de los primeros episodios de la primera temporada, lo que significa que literalmente Mackenzie estaba dentro del sueño de su compañera de escuela. A lo largo del episodio, el propio dibujo nos muestra que los personajes solo sueñan con cosas que realmente desean ser o hacer. Por ejemplo, Bluey sueña con ser una murcielaguita porque así podría volar por el cielo como ellos y al mismo tiempo comer tantas frutas como pudiera. De la misma manera también vemos el sueño de Bandit, en el que juega con sus amigos algo que deseaba mucho hacer, pero ya no podía porque sus responsabilidades como padre eran más importantes si no le dejaban tiempo para ello. Siguiendo esta lógica, podemos decir que si Mackenzie estaba en el sueño de la perrita azul, significa que él era alguien que el personaje deseaba mucho ver. Y si ella desea verlo tanto es porque probablemente siente algo por él que aún no sabe cómo expresar. Esto es lo que comúnmente se conoce como el primer amor. Así que podemos deducir que Bluey realmente ha sentido algo por Mackenzie desde el inicio de la serie, y con el tiempo ese sentimiento solo va a crecer. Otro punto que refuerza la idea de que Mackenzie probablemente sea el papá del futuro cachorrito del personaje principal del dibujo, es el hecho de que ambos tienen una amistad muy fuerte. Y sabemos que al final del último episodio de la tercera temporada, los animadores de la serie crearon al cachorrito de Bluey de una forma que no es posible decir si el papá es Mackenzie o Jean-Luc. Sin embargo, a pesar de que hicieron amistad durante el episodio campamento, sabemos que Jean-Luc y Bluey solo se vieron esta vez, y varios años después se encontraron bajo el árbol que ellos mismos plantaron. En ese sentido, Mackenzie tiene una gran ventaja sobre su competidor, ya que están juntos todos los días en la escuela conviviendo y fortaleciendo su amistad. Además, vemos a los dos jugando en varios otros momentos juntos, incluso cuando no están en la escuela, como sucede en el cumpleaños de Bingo. Así que es mucho más probable que cuando sea mayor, Bluey se sienta mucho más cómoda comenzando una relación con Mackenzie, con quien convive siempre, que con Jean-Luc, quien aunque también es su amigo, solo lo ha visto dos veces en toda su vida. Claro que no podíamos dejar de mencionar la profecía realizada por Winton al inicio del episodio Barky Botts. Sabemos que nada en Bluey sucede por casualidad. Solo para recordar, cuando los dos compañeros dicen algo al mismo tiempo, el pequeño Bulldog dice que los dos se casarán, en una típica broma infantil. Así que cuando vemos esta escena y notamos que los dos personajes de inmediato dicen que no se casarán y se molestan el uno con el otro, podemos ver que ese es realmente el comportamiento normal de cualquier niño que ni siquiera quiere pensar en casarse. Después de todo, son muy jóvenes. Sin embargo, esta frase de Winton parece ser realmente una especie de premonición y no podemos descartarla, principalmente porque después de varias cosas que suceden a lo largo del episodio, podemos ver que al final los dos se reconcilian y se dan un gran y amoroso abrazo, lo que puede indicar que ese puede ser el comienzo de la profecía de Winton convirtiéndose en realidad. Después de este episodio, varios fanáticos crearon algunas obras de arte donde vemos a los dos casándose e incluso a Winton siendo la persona que celebra la ceremonia, lo que si realmente se convierte en realidad será simplemente increíble. Y en homenaje al pequeño Bulldog inglés, hoy vamos a poner en los comentarios hashtag Winton, pero solo si eres fan de Bluey, como nosotros. Aunque Winton no sea un profeta profesional, en este mismo episodio podemos ver que otra persona, Calypso, también termina emitiendo frases de sabiduría que nos hacen entender que el futuro y el crecimiento tanto de Bluey como de Mackenzie traerán consecuencias en las que los dos estarán juntos en algún momento. Y no sé tú, pero si hay un personaje del dibujo que trae un aire de magia, esa persona sin duda es la maestra de la escuelita de la perrita azul, ya que la vemos, por ejemplo, participar en la visión del propio Mackenzie cuando recuerda que era un pequeño cachorrito en un parque de juegos. Además, ella también cuenta una historia en el episodio El Cartel, que encajó perfectamente con lo que sucedió poco después en la vida de la familia Healer. Así que cuando la maestra de la escuelita del personaje principal dice que cuando se tiene 12 años, se emprende una gran aventura juntos. Y escuchamos a Bluey diciendo, vivieron felices para siempre, al mismo tiempo que los dos barquitos se tocan como si se dieran un besito. Entonces, considerando que eso fue una predicción de lo que sucederá en el futuro, podemos decir que realmente el futuro de nuestra protagonista y Mackenzie parece ser juntos y felices. Y nada mejor que un pequeño cachorrito para demostrar que realmente son felices el uno con el otro. Tal vez no lo recuerdes, pero otro personaje del dibujo está completamente enamorado de Mackenzie, Coco. Esto queda muy claro en el episodio Circo, en el que vemos que la Poodle Rosa hace de todo para que en el juego el Border Collie finja ser su marido. Incluso le pide a Bluey que obligue al perro a fingir ser su marido de tanto que lo quería. El detalle es que Mackenzie no quiere para nada fingir que es el marido de Coco, ya que solo quiere ser un domador de leones en el juego, y realmente no tiene sentido estar casado en un juego así. Y el hecho de que el perrito no quiera hacerlo también puede deberse a que ya le gusta a otra persona que definitivamente no es la Poodle Rosa, para su tristeza. Indicando que esa persona probablemente sea Bluey, lo que indica aún más que los dos realmente pueden tener una relación en el futuro, y Coco tendría que conformarse con Winto que está completamente enamorado de ella, aunque ella lo rechaza. Al menos por ahora. A lo largo de la serie de Bluey podemos ver que la casa de la familia de Mackenzie está muy cerca de la casa de los Healer, tanto que Bandit y Bingo van hasta allí caminando en el episodio Curry Quest. Además, la pequeña Healer juega con Mackenzie, y su madre le pinta la cara, y vive tan cerca que ayuda a Bluey y participa en las filmaciones que la familia hace para Bingo cuando está en el hospital. Además, vemos que en el episodio Decisión, los padres del pequeño Border Collie van a la casa de los Healer para un juego de rugby entre Nueva Zelanda, que es la tierra natal de Mackenzie, y sus padres, y Australia, por la cual todos los demás apoyan. También en el episodio Juego de Espías, vemos que las dos familias están conviviendo juntas en un asado junto con la familia de Chloe y Honey. Todo esto muestra que realmente las dos familias tienen una excelente relación, lo que hace aún más probable que cuando en el futuro los dos comiencen a salir, ninguno de los padres se oponga a la relación. Después de todo, han sido amigos durante muchos años, y eso sin duda ayudará bastante. Y antes de mencionar las dos últimas razones que son las más importantes, haz clic en el botón de suscripción si aún no te has suscrito y únete a nuestro equipo de fanáticos de dibujos animados y películas de animación. Si hay una razón que nos hace estar casi seguros de que Mackenzie es el papá del cachorrito de Bluey, son exactamente las características físicas del pequeño perrito que aparece al final del episodio sorpresa. Aunque lo veamos solo por unos segundos, podemos notar algunos detalles en la apariencia del nuevo personaje, que recuerdan mucho al propio Mackenzie cuando era un cachorrito que vemos en el episodio espacio. Por ejemplo, podemos notar que tanto el Border Collie como el cachorrito de Bluey tienen una de sus orejas caídas. Además, podemos notar que las manchas en su cuerpo son un poco más grandes de lo que normalmente tiene la familia de Bluey, recordando bastante al propio Mackenzie cuando era cachorrito. Excepto por el hecho de que en lugar de manchas negras, el cachorrito tiene manchas moradas en su cuerpo de diferentes tonos. Y para mi sorpresa, y tal vez para la tuya también, después de investigar, descubrí que existe una raza de perros llamada Border Healer, que se origina exactamente del cruce de un Border Collie como Mackenzie con un Blue Healer como Bluey. Y el resultado es un perrito que es la mezcla perfecta de las dos razas. Y no sé tú, pero creo que el Border Healer del mundo real se parece mucho al cachorrito de Bluey que aparece al final del episodio sorpresa. Esta es más una teoría que una razón en sí, pero al final seguramente estarás de acuerdo en que tiene sentido. Sabemos que Bandit es un arqueólogo renombrado en el mundo de Bluey, tanto que recibió una oferta de trabajo para ganar mucho más en otro lugar, como vemos al final de la tercera temporada. Y si te dijera que probablemente Mackenzie también será arqueólogo cuando crezca, ¿lo creerías? Lo decimos porque la serie da algunas pistas muy interesantes de que eso realmente podría suceder. Por ejemplo, cuando el perrito aparece en el sueño de Bluey, podemos ver cerca de su cama varios juguetes de dinosaurios, lo que muestra que estos deben ser sus juguetes favoritos. Está bien, puedes estar pensando que eso es normal, pero ¿es normal que Mackenzie esté completamente obsesionado con cavar enormes agujeros? Porque eso es exactamente lo que hacen los arqueólogos, realizan excavaciones en sitios históricos. Además de toda esa vocación natural, podemos ver que la cercanía de las dos familias, como vemos en el episodio El Arroyo, en el que Bandit está cuidando a Mackenzie, podría acabar influyendo en la elección profesional del personaje, haciendo que siempre vaya a la casa de Bluey para obtener información del papá de la perrita azul y así cada vez más vea a su futura esposa. Y después de eso sabemos lo que sucede. Así que realmente para mí hay pocas dudas de que Mackenzie es el papá del cachorrito de Bluey, y tampoco tengo dudas de que te gustarán mucho estos dos videos que hemos seleccionado especialmente para ti y que estamos dejando en tu pantalla ahora. Seguro que disfrutarás mucho de ambos, solo elige el primero y diviértete.